Mientras la capital se paralizaba por la protesta denominada la toma de Lima, el interior del país vivió un escenario crítico con el despliegue de manifestantes organizados que tomaron las calles y vías de acceso que conectan a sus regiones con el resto del Perú. Desde diciembre del año pasado, mes en el que iniciaran los disturbios, estos ciudadanos han marcado a los aeropuertos como puntos fijos a vulnerar. Han sido reiteradas veces en que se han acercado a esas instalaciones con palos, piedras, tablas y otros artículos para enfrentarse a las fuerzas del orden. Esta situación ha causado que las aerolíneas sigan suspendiendo sus salidas, dejando un gran número de turistas varados, mientras se espera que la calma regrese y los aeropuertos puedan abrir sus puertas con normalidad. De manera simultánea, se reportó una cadena de ataques a los aeropuertos de Arequipa, Cusco y Juliaca, en Puno. Este panorama se evidenció desde tempranas horas del jueves 19 de enero, fecha en la que se inició la denominada toma de Lima o marcha de los cuatro suyos. En la ciudad blanca, más de 2.000 personas intentaron ingresar al aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Payón, causando destrozos en el perímetro del terminal aéreo. En horas de la tarde, manifestantes atacaron a miembros de la Policía Nacional del Perú al intentar violentar el aeropuerto internacional Inca Manco Capac, ubicado en Juliaca, Puno. Durante el enfrentamiento, seis policías terminaron lesionados. Uno de ellos recibió el impacto de un explosivo. El aeropuerto Alejandro Velasco Astete, en el Cusco, fue otro blanco de los vándalos, quienes tomaron todo lo que encontraban a su paso para atacar a los que resguardaban el establecimiento. Pese a los intentos, no pudieron concretar su cometido. Para el 20 de enero se informó que el aeropuerto de Cusco reanudaría sus operaciones tras varios días de tener sus labores suspendidas. Turistas nacionales y extranjeros se aproximaron para poder regresar a sus destinos de origen. Desde hace más de 30 días, la Policía Nacional del Perú ha denunciado ataques contra las fuerzas del orden, destrucción del patrimonio público y privado. Los miles de peruanos que protagonizan esos actos suelen tapar sus rostros con el fin de evitar ser reconocidos. Los eventos desafortunados del jueves 19 de enero provoca que las autoridades renueven su compromiso para detectar a esos asustadores que tienen entre sus dirigentes con vínculos relacionados al tráfico ilícito de sustancias ilícitas y la minería ilegal. Otros serían integrantes de Movadef, Fenate y acciones de sendero luminoso. Habrían tomado la tarea de sembrar el miedo y amenazando a los pobladores peruanos, sobre todo en espacios donde el Estado no tiene presencia a causa de la centralización. En una rueda de prensa de San Marcos, el fiscal Alonso Barrenichea Cabrera indicó que esos grupos de manifestantes no tienen una cabeza con la que se pueda coordinar. En su defensa, indican que evitan brindar sus nombres para que no tomen represalias contra ellos. En diálogo con ATV, el experto en temas de terrorismo, Pedro Yaranga, explica que lo vivido en las regiones y la capital se debe a un accionar planeado con anticipación. Describe que existe un objetivo claro por el que se movilizan hacia esas principales vías de tránsito entre las ciudades. Esto fue lo que informó. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo a este canal, te enteres inmediatamente de lo que ocurre en el Perú.